Es Kevin Álvarez, el lateral de la América, hablando del buen funcionamiento del conjunto de Coapa. La dupla Martín-Quiñones ilusiona como la del Chucho y Raúl Alonso Jiménez. Bueno, habrá que esperar, estos han jugado un par de partidos, ¿no, verdad? Sí, sí, pero... Se cumplen 10 años, por cierto, de fallecido de Chucho Benítez, qué gran jugador. Trabajaba yo en el club cuando lo trajeron de Santos. Jugador asazo, potente, explosivo, no lo movías con nada. Una velocidad, aceleraba, ¿no? Y luego se junta con Raúl Jiménez, que lo acababa de... Que empezaba, Raúl. Acababa de ascenderlo Alfredo Tena, al primer equipo, y luego pues ya siguieron los dos y fue una dupla extraordinaria. Esta de ahora, me parece a mí, que va a dar mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Ahora, esta dio un título, la de Jiménez y Chucho. Ah, claro. Y un título, ¿eh? Pero, Claudio, es difícil compararlos, ¿no? Porque Raúl Jiménez era un novato, estaba empezando su carrera prácticamente. Y acá estamos hablando de dos tipos ya consagrados en el fútbol. Maduro. Henry Martín. Claro. Y Julián Quiñones, ¿no? Es pronto para compararlos. Claro, la historia de Julián Quiñones, Tigres, es el que los trae de, creo, 18, 20 años, ¿no? Y luego lo presta a Lobos White, estaba ahí peregrinando y luego lo regresó a Tigres. En Tigres no funcionó, esa es la realidad. En Atlas yo creo que fue donde mejor funcionó. Y ahora en América está demostrando su calidad y que es un tipo maduro, ¿no? Y Henry Martín, pues, pasa lo mismo. Desde el año pasado, yo me acuerdo que en el torneo este que se hizo en Estados Unidos contra el Manchester City, y me acuerdo que ahí Henry Martín despegó, agarró el hilo y como que empezó a meter goles, ¿no? Entonces creo que están en su mejor momento y es una dupla muy importante y creo que la puede aprovechar América. Quiñones ya es mexicano, ¿no? Quiñones es mexicano. O sea que está a disposición de la selección mexicana. ¿Cómo verías? Porque aquí se nos da naturalizar y llevar a la selección, Juanjo, a futbolistas no nacidos en México. ¿Tú crees que alcance a llegar al Mundial, Julián Quiñones? A mí me parece que hay mucha ansiedad por encontrar cracks donde no los hay e ir a buscar, nacionalizar jugadores que son interesantes, porque Julián Quiñones es muy interesante, pero no me parece un fuera de serie como para tapar jugadores mexicanos. Me estoy de acuerdo contigo. A mí, yo soy más partidario, quizá me dirán un poco romántico o conservador, y me lo va a entender perfectamente Cecilio, porque es uruguayo y tenemos la misma filosofía. Ahora, a mí me gusta que en mi selección sea dirigida por un argentino, es decir, que el entrenador sea de esa nacionalidad, no está pasando en este momento en Uruguay, pero que los jugadores, salvo que te aparezca un Messi, y no podés andar nacionalizando a cualquiera que hace un par de gambetas bien. Para mí, no, no, es demasiado apresurado. Yo estoy completamente de acuerdo con Juanjo, a mí tampoco me gustan, Claudio, con todo respeto a los naturalizados. Sí, no, Jorge, porque vamos a hablar bien claro que prácticamente van a prueba la selección. Dime un jugador que realmente ha valido la pena. Si acaso ciña, Claudio, que cambie. Si acaso ciña en 2006. Ciña yo creo que fue el único que cumplió, ¿no? Porque Gabriel Caballero no anda mejor que el Tato Noriega. No. ¿No? El Guille Franco fue lastimado al Mundial de 2010. Funes Mori. Funes Mori también. Digo, hablando de la actualidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay que ser mejor que el nativo, como bien dice Juanjo, pero mucho mejor que el nativo para portar la camiseta de la selección. Creo que estamos de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo con eso y el técnico tiene que ser mexicano. Tiene que ser mexicano, tiene que saber de la idiosincrasia del jugador. El técnico de una selección tiene que ser del país. Se acabó. Y lo va a ser. Va a ser mexicano. Ojalá.